¡Suscríbete al canal! No se imagina. Y además me urge hablar con José, así que mejor... Oye, de una vez comunicarme con él, ahora tengo instalado el panel de control en mi computadora, así que es muchísimo más fácil poder hablarle. A ver, le voy a escribir el tema de hoy. ¡Regla de tres! ¡Hola, Vale! ¿Qué tal todos? Espero se encuentren muy bien y listos para aprender más por USMPTV, el primer canal educativo del Perú, donde van a divertirse, pero también a aprender un montón, porque estudiar matemática es interesante y muy importante para poder... Disculpe, disculpe que no haya aportado, lo que pasa es que, como les mencioné al principio a los chicos, hoy tengo muchísimas cosas por hacer, pero estoy así que me vuelvo loca. Tengo muchas tareas y la verdad es que no sé cómo organizarme. Estoy corta de tiempo. Es más, yo ya me hice una repartición mental de mi tiempo, que va a ser entre estudiar, obviamente hacer mis trabajos, también darme un tiempo para mí, viendo series, quizás escuchando mi playlist favorito, o vendo una película con mis familias, conversar con mi familia, entre otras cosas, cosas de ti. Eso me tiene medio loca, angustiada, porque quiero hacer un montón de cosas y el tiempo no me alcanza. Tranquila, aunque no lo creas, la solución a todo esto te lo pueden dar las matemáticas, porque se trata de que aprendas a repartir mejor tu tiempo en todas las actividades que tienes. Así que, por favor, relájate, que luego del tema de hoy, que es regla de tres simple, vas a ver que podrás organizarte mejor y te darás tiempo para hacer todo lo que tienes pensado. ¡Ojo! Este tema no solo se aplica cuando hablamos de horas o minutos, ya lo iremos viendo a lo largo de nuestra aventura matemática. ¡Guau, José! Sus palabras sí que me tranquilizan, porque estaba muy angustiada, como le comentaba, quiero hacer tantas cosas y no tengo mucho tiempo, pero bueno, me parece súper chévere todo lo que hice. Y estoy segura que luego de conocer más sobre este tema, mi vida estará un poco más relajada. Así que no perdamos más tiempo y comencemos de una vez con el tema. Chicos, ya estoy más que informada y todo gracias a unas separatas preparadas por el equipo USMP TV. Me las enviaron a mi correo. Así es, y ya me interesa el toque de todo. Porque si aprender más sobre la regla de tres quieres, entonces conocer los orígenes de este tema debes. Vale, como bien sabes, existen muchos métodos para aprender y repasar. Qué bueno que las separatas sean útiles. Igual recuerden en casa que los mapas, ayuda a memorias, trípticos, también son válidos. Y si te gusta el audiovisual, pues mejor aún. Puedes ver nuestros videos en la web una y otra vez. Sí, chicos, miren lo que les enseñaré. Ahí está. Es el matemático, físico y hasta farmacéutico persa Albiruni. Muy bien, Vale. Y sí, Albiruni es el genio estrella para nuestro tema de hoy. Y obvio, si alguien hace un gran aporte, hay que mencionarlo. Así es, José. Sí, te apuesto que a ti no te gustaría, no sé, que crees una nueva red social y nadie te dé ni un sol de mérito. Eso sería malazo, ¿no creen? Así que hablemos un poco sobre su trabajo con la regla de tres simples. Resulta que él escribió más de 130 obras de diversos campos de conocimientos y precisamente una de sus obras estuvo dedicada a la regla de tres. En esta obra señaló que ya se había generalizado este procedimiento hace ya mucho tiempo. Uno de los documentos antiguos más interesantes que contienen esta regla es el manuscrito Bakshal. Imaginen qué tan importante ha sido que en la actualidad dicho manuscrito se encuentra en la Universidad de Oxford. Allí se pueden encontrar reglas, ejemplos y soluciones principalmente de aritmética y álgebra. ¡Exacto! Claro que autores y textos de otras partes del mundo también han hecho referencia y se han relacionado con la regla de tres simple. Como por ejemplo, en China, donde estuvo uno de los textos matemáticos chinos más antiguos, el Qiuchang. O también Egipto, donde se planteaban problemas de regla de tres. China y Egipto. Pero yo tengo una duda. Los chicos sabrán cuándo fue la primera vez que se descubrieron estos manuscritos. Pero poste, la regla de tres sí se usaba hace uf de años y uno ni enterado, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo entendido que en todas las aritméticas mercantiles europeas, medievales y renacentistas hay un capítulo dedicado total o parcialmente a la regla de tres, que era conocida como la regla de hoy. Ajá. Y ya sé, seguro estás pensando algo como, ok, ok, mucho regla de tres simple por aquí, por allá, pero ¿qué cosa es eso? No te preocupes, porque vas a descubrirlo a continuación. Ay, estoy ansiosa, José, ya quiero conocerlo. Pero, ¿qué lugar veremos para ayudarnos en este tema? Para hacerlo más divertido, más dinámico y nuestro repaso sea el mejor de todos. Ya que dijimos que esta regla vale oro, debemos buscar igual un lugar del mismo valor. ¿Qué opinas? Muy bien, será una sorpresa. Chicos, nuestro lugar del día es... Harmandri Zahib o el templo ahora, o como se le conoce en occidente, a esta hermosa construcción ubicada en Amritsar, al norte de la línea. Veremos lo bello que es mientras aprendemos matemáticas. ¡Qué gran elección! Ay, José, muchas gracias. Chicos, les conté que estaba un poco corta de tiempo, ¿cierto? Pero les prometo que aprenderemos lo más que podamos sobre este tema, la regla de tres, y con mucho detalle, para que les vaya súper bien en el cole y en todos los exámenes. La regla de tres es una operación en donde intervienen dos magnitudes conociéndose tres valores, dos de una magnitud y una de otra cantidad, y se debe calcular el cuarto valor. Además, existen dos tipos de regla de tres, simple y compuesta. En la regla de tres, simple, se establece, por tanto, la relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos como A y B. Y conociendo un tercer valor, C, se calcula un cuarto valor, D. Es importante tener claro otros aspectos sobre la mencionada regla de tres, simple. Nos estamos refiriendo al hecho de que los problemas que permite resolver son tanto de proporcionalidad directa como de proporcionalidad inversa. Y eso, sin olvidar tampoco que para llevar una a cabo hay que contar con tres datos fundamentales. Dos magnitudes que son proporcionales entre sí y una tercera. Por otro lado, cuando hablamos de magnitudes, por aquí tenemos algunos ejemplos básicos. La magnitud de longitud tiene como unidad el metro y su abreviatura es la M. La magnitud de masa tiene como unidad al kilogramo y su abreviatura es KG. La magnitud de tiempo tiene como unidad al segundo y su abreviatura es la letra S. La magnitud de temperatura tiene como unidad a grados Kelvin y su abreviatura es la letra K. Por último, la magnitud de intensidad de corriente tiene como unidad al amperio y su abreviatura es la letra A mayúscula En otras palabras, la regla de tres o regla de tres simple es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita estableciendo una relación de proporcionalidad entre todos ellos Es decir, lo que se pretende con ella es hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres Dicha relación de proporcionalidad existente entre A y B puede ser directa o inversa Será directa cuando, dentro de esa proporcionalidad a un mayor valor de A le corresponda también un mayor valor de B O a un menor valor de A le corresponde un menor valor de B Y será inversa cuando a un mayor valor de A le corresponde un menor valor de B O a un menor valor de A le corresponda un mayor valor de B En la regla de tres simple, dependiendo de las magnitudes que intervienen se pueden presentar dos casos Primero, la regla de tres simple directa Cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales Es decir, cuando aumenta una de ellas, la otra también aumenta O al disminuir una de ellas, la otra también disminuye Por ejemplo, de 200 litros de agua de mar se pueden extraer 8 kilogramos de sal ¿Cuántos litros de agua se debe tener si se quiere obtener 30 kilogramos de sal? Primero, las magnitudes que intervienen son de la cantidad de agua y de la cantidad de la sal Las cuales son directamente proporcionales porque a mayor cantidad de agua habrá mayor cantidad de sal Entonces, separamos las magnitudes a cada lado y completamos los datos En cantidad de agua colocamos 200 litros En sal, 8 kilos Abajo colocaremos un aspa porque debemos hallar cuántos litros de agua necesitamos para obtener 30 kilos de sal Dato que colocaremos al otro lado Ahora, aplicamos el método del aspa 8 por X es igual a 200 por 30 Por lo tanto, X es igual a 750 litros de agua Necesitamos 750 litros de agua de mar para obtener 30 kilos de sal Por otro lado, llamamos regla de 3 simple inversa cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales Es decir, cuando aumenta una de ellas la otra disminuye y viceversa Por ejemplo, si 20 obreros pueden construir un muro en 9 días ¿Cuántos días se demorarán 15 obreros? Analicemos Podemos ver que al haber menos obreros emplean más días en construir el mismo muro Por lo tanto, son magnitudes inversamente proporcionales Entonces, separamos los datos Por un lado, el número de obreros y por el otro lado, los días En el número de obreros, colocamos 20 obreros que trabajan en 9 días y luego, 15 obreros que trabajarán en X días Pues es lo que debemos hallar Apliquemos el método multiplicando en línea 15 por X es igual a 20 por 9 Entonces, X es igual a 12 días 15 obreros demorarán 12 días en construir el mismo muro Ahora, en la regla de 3 simple compuesta intervienen 3 o más pares de cantidades proporcionales siendo una cantidad desconocida o incógnita Por ello, para resolver problemas de regla de 3 simple compuesta aplicamos la ley de signos que no es más que la constante práctica de magnitudes proporcionales y que consiste en lo siguiente Primero, se colocan los valores correspondientes a la misma magnitud uno debajo de otro A continuación, se compara cada par de magnitudes proporcionales con el que contiene incógnita para saber si son directa o inversamente proporcionales con el par que contiene incógnita Si son directamente proporcionales, arriba, menos y abajo, más Si son inversamente proporcionales, arriba, más y abajo, menos Realizaremos un ejemplo para entenderlo mejor 12 obreros trabajando 15 días de 8 horas diarias pueden construir 160 metros de un muro ¿Cuántos días se demorarán 10 obreros trabajando 10 horas diarias para construir 200 metros del mismo muro? Lo primero que hacemos es reconocer las magnitudes que intervienen y colocamos los dos juegos de datos La incógnita se puede encontrar en el segundo juego de datos para luego hacer las comparaciones Primero, se ubican los valores inversamente proporcional y directamente proporcional usando la regla de signos queda Al final, el valor de X se obtiene de la siguiente expresión Todos los valores con positivo se ponen en el numerador y los valores con negativo en el denominador de esta manera X es igual a 12 por 15 por 8 por 200 entre 10 por 10 por 160 Todo eso igual a 18 Luego de operar, se obtiene 18 siendo la respuesta 18 días Es bueno aprender más sobre el tema La regla de 3 compuesta se aplica cuando en las relaciones de proporcionalidad que se establecen hay relaciones directas e inversas Conociendo los valores A1, B1, C1, D, A2, B2 y C2 el valor de X se obtiene como X es igual a A2 por B1 por C2 por D sobre A1 por B2 por C1 Y, como no, un ejemplo que es cómo se ve mejor 8 obreros han construido en 9 días trabajando a razón de 6 horas por día 30 metros de muro ¿Cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas diarias para construir los 50 metros de muro que faltan? A más obreros, menos días Inversa A más horas, menos días Inversa A más metros, más días Directa Son más obreros y trabajando más horas al día Pero, como también son más los metros de muro que tiene que construir casualidades de la vida tardan los mismos días Está claro que aplicando una regla de 3 compuesta el cálculo es inmediato No obstante siempre se tiene la opción de ir aplicando reglas de 3 simple hasta llegar a la solución que buscamos Pues, de esto va la famosa regla de 3 Algo verdaderamente útil en el día a día Muy interesante lo que hemos dicho en la explicación Pero si te has estado preguntando para qué me sirve saber sobre la regla de 3 simple en mi vida y sigues sin tener una respuesta presta atención a lo que hablaremos a continuación Supongamos que tu familia está de campamento porque tu papá es súper chévere y los llevó a conocer Canta Él, como jefe de hogar dice Tranquilos yo armo la tienda de campaña pero pasa media hora y no termina 45 minutos y nada Entonces ¿Crees que la situación cambiaría si el resto de tu familia apoyara a armar la tienda de campaña? O por ejemplo si se quisiera construir una casa ¿Qué se debería hacer para construirla más rápido? Pues incrementar el número de personas o de tiempo Aquí aplicamos la regla de 3 Muy interesante los dos ejemplos Me dejó pensar ¿Pero qué le parece si mejor vemos el siguiente video donde conocemos otro caso? Como se pueden dar cuenta mi medio de transporte favorito es la bicicleta y no solo porque contribuyo así a la disminución de la contaminación ambiental sino también porque evito el tráfico El tráfico que puede significar un problema en nuestro día a día Hoy gracias a las matemáticas vamos a calcular cuánto tiempo invertimos en el tráfico Sin un bus de mi casa a mi trabajo en hora punta pierdo más o menos en conclusión vehicular una hora ¿Cuánto tiempo perderé de lunes a sábado? La respuesta es muy fácil es 6 Y te preguntarás ¿Cómo calcule eso? Muy sencillo con el tema de hoy la regla de 3 simple que consta en una multiplicación cruzada y luego una división en donde 6 que es la cantidad de días lo vamos a multiplicar con 1 que es la cantidad y el tiempo invertido Todo este resultado lo vamos a dividir entre 1 que es el dato anterior y tenemos como respuesta 6 A ver yo sé que es un ejemplo muy fácil así que vamos a probar con otro Si en bicicleta digamos que en 3 horas aproximadamente y con suerte recorro 72 kilómetros ¿Cuántos kilómetros podrás recorrer en 8 horas y media? Gracias por ayudarnos Ahora Valeria repasemos la regla de 3 simple que nos dio nuestro amigo ciclista Ok Como vemos en pantalla resolveremos la interrogante con una multiplicación cruzada de estos números 72 y 8,5 Luego lo dividiremos por nuestra primera cantidad conocida o sea 3 Así es como nuestro amigo calculó el tiempo de recorrido 204 kilómetros Definitivamente la bicicleta es un medio de transporte genial No solo nos ayuda a ahorrar tiempo y contribuir a la disminución de la contaminación en el planeta también nos ayuda a darles un ejemplo muy genial sobre la matemática en una situación muy cotidiana Así es José en eso le doy toda la razón pero no es la única situación en la que empleamos la regla de 3 ¿Qué tal? Ahora inténtalo tú busca un ejemplo de la vida cotidiana y hazlo en casa Es tiempo de un repaso para recordar todo lo aprendido en el programa de hoy Primero definimos que la regla de 3 es la forma de resolver unos problemas de proporcionalidad entre 3 o más valores y una incógnita Además la regla de 3 simple que se subdivide en regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa y también la regla de 3 compuesta En la regla de 3 simple directa se establece una relación de dos valores y un tercer valor desconocido Las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales Tenemos que A más más A menos menos En la regla de 3 simple directa en la relación entre los valores se cumple que Y decimos que A es a B directamente proporcional como C es a D De esta igualdad anterior se deduce fácilmente que por ejemplo si conocemos los valores A, B y C y queremos calcular de este último será En la regla de 3 simple inversa en la relación entre los valores se cumple que Y decimos que A es a B inversamente proporcional como C es a D Conocidos los valores A, B y C el valor de será Como ya hemos visto hay casos de reglas de 3 compuestas que presentan a la vez magnitudes directamente e inversamente proporcionales y que por esa razón se conocen como regla de 3 compuesta mixta Por último la regla de 3 compuesta involucra más datos es decir intervienen más de 3 o más pares de cantidades proporcionales Se aplica cuando todas las relaciones de proporcionalidad que se establecen son directas Si conocemos los valores A1 B1 C1 D A2 B2 y C2 y queremos calcular X este último será X igual a A2 por B2 por C2 por D sobre A1 por B1 por C1 No olvidemos La regla de 3 compuesta mixta se aplica cuando en las relaciones de proporcionalidad que se establecen hay relaciones directas e inversas Por último para terminar con nuestro resumen pitagórico ¿Qué les parece si vemos unos breves ejemplos? Así seremos unos expertos en el tema Ejemplo 1 Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Son magnitudes directamente proporcionales ya que a menos horas recorrerá menos kilómetros 240 sobre X es igual a 3 sobre 2 240 por 2 es igual a 3 por X X es igual a 240 por 2 sobre 3 lo que sería igual a 160 Ejemplo 2 Ana compra 5 kilogramos de patatas si 2 kilogramos cuestan 80 céntimos ¿Cuánto pagará Ana? Son magnitudes directamente proporcionales ya que a más kilos más céntimos 2 kilos es a 80 céntimos 5 kilos es a X céntimos 2 sobre 5 es igual a 0.80 sobre X 2 por X es igual a 5 por 0.80 X es igual a 5 por 0.80 sobre 2 lo que sería igual a 2 se obtiene 2 soles es el costo de 5 kilos de patatas ha sido genial poder compartir con ustedes mis conocimientos sobre la regla de 3 además ustedes siempre hacen los conocimientos muy divertidos el tiempo pasó volando y siempre es divertido aprender matemáticas siendo ejemplos de nuestra vida cotidiana pero para reforzar todos nuestros conocimientos aprendidos en el programa de hoy ¿qué podemos hacer? no olviden descargar muchísimos ejercicios divertidos pueden encontrarlos en YouTube de repente en muchas páginas por ahí de matemáticas pero sobre todo no olviden estar pendientes a nuestra página de Facebook síganos en nuestras redes sociales buenísima idea nos vemos luego hasta la próxima chau chau chau